Como parte de las actividades del Ministerio de Salud en Lima Este, se realizó la campaña de prevención de enfermedades y capacitación en temas psicológicos a estudiantes del Colegio de Ichinagoya en ATE. En esta oportunidad estamos haciendo sesiones educativas acá al Colegio de Ichinagoya, sesiones educativas sobre lo que es salud mental, TBC, VIH, ya estamos brindando información, orientación sobre esos temas a todos acá desde la institución. Ya para así fortalecer a los estudiantes, a tener conocimientos más amplios sobre lo que son estas enfermedades. En esta oportunidad los alumnos pudieron recibir charlas por parte de personal especializado, quienes orientaron a los estudiantes acerca de los derechos primordiales en cuanto al cuidado de la salud. Estamos promocionando la salud en los niños, en este momento estamos con los adolescentes, la salud en los adolescentes, a cuidar sus derechos, a cuidar su cuerpo, que ellos sepan que tienen derecho a una educación y a una salud oportuna y adecuada. Esa es nuestra misión en este momento, que conozcan sus derechos en salud y conozcan a su salud, a la Superintendencia Nacional de Salud, la Intendencia de Promoción, que velamos por sus derechos y promocionamos sus deberes. Cabe resaltar que estas actividades continuarán en los diferentes centros educativos de Lima Este, con el fin de crear un hábito de conciencia y preservación de la salud en los estudiantes. Gracias. Gracias.